¡Ahí está Marcelo! ¡Hola! ¿Cómo están? Disculpen el atraso, perdón. ¿Cómo estás? Perfecto, bueno, 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 ya por lo menos te tenemos Marcelo, genial. Ahí te dejo a charlar con Santiago, ¿cómo te va? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar contigo. Bueno, la vez pasada estuvimos charlando sobre la realidad que no era tan hostil como ahora, pero no era tan diferente. No, no, perdón. Así es. Bueno, aparte del intento de magnicidio, bueno, de la suspensión del acto de Merlo en 3 de septiembre, de la sentencia judicial anunciada, sabía y demás, de la no convocatoria del jueves, que se produjo la sentencia que ya se sabía, del supuesto acto de la conferencia de Puebla, que era el 12 del COVID, de que se iba a hacer el 19, de que ahora pasó a marzo sin fecha. Bueno, nosotros hoy estuvimos hablando, bueno, esto confunde, se ve que no hay organización, se ve que más allá de que los enemigos son muy malos, bueno, ¿qué hacemos nosotros ante eso? Bueno, si nos planteamos, ¿cómo lo decidirá o lo decidiremos nosotros? ¿Lo deciden los demás? Bueno, ¿cómo se dice que se dijo que estamos? ¿Hola? Sí, yo te oigo, ¿eh? Te oigo. Bueno, entonces, bueno, el tema es como un viejo libro de un pelado barbado nacido en las estepas, pero qué hacer, y no echarle la culpa al pueblo llano que no se mueve, sino qué hacen las organizaciones, qué hacen los dirigentes, qué hacen los militantes, si es que los hay. Esa es la duda que a veces nos planteamos. ¿Existe la organización, existen los dirigentes, existen los militantes? Más allá de Cristina. Bueno, mirá, si te parece, yo les doy mi opinión, que como toda opinión es una reflexión que puede ser acertada para discutir o no, ya cada uno sabrá. Yo creo que lo más grave de todo lo que pasó, más allá del tiro que no salió, que por fortuna eso sí que hubiera sido lo peor de todo, creo que en este momento lo peor es el discurso donde Cristina dice que no quiere ser candidata. Yo creo que nosotros tenemos que ver si realmente tiene una doble de lectura esa posición o que realmente Cristina ha decidido que hasta acá llegó. Por un lado yo creo que en todos los años que tengo en el peronismo, nunca conocí a nadie que me contara que había ido a Puerta de Hierro a preguntarle a Perón si quería ser o no candidato. Yo creo que una vez que Perón tuvo que salir al exilio, inmediatamente se empezó a organizar la resistencia peronista con todas las armas que habían a disposición. Primero fueron las huelgas, los sabotajes, las pintadas, los actos relámpagos donde nos cagaban a palos, donde empezó a generarse la resistencia que después fue pasando a otras etapas donde la confrontación fue más dura, más fuerte, posteriormente aparecieron las organizaciones especiales como les llamaba el general y nadie le fue a preguntar a Perón si quiere o no quiere. Se le iba a preguntar cosas distintas, vamos bien, por acá, por allá, qué opina el general, pero Perón tuvo que responder a un reclamo popular que era Perón vuelve y vuelve para ser presidente. Yo creo que nosotros estamos en una situación que tiene cierta analogía con esto y que nosotros sí tenemos la responsabilidad absoluta. Ahora, antes creo que la responsabilidad era más de Cristina que del resto, ahora creo que es al revés. El frente de todos, el peronismo, el kirchnerismo, el cristinismo, la campaña, como le queremos llamar, no dio una respuesta contundente por los agravios y los atentados hasta físicos que recibió Cristina. Yo creo que la dirigencia está atemorizada o no, o no sé qué, pero que no está dando la medida de lo que tiene que dar. Creo que hay que hacer convocatorias, cuanto más numerosas, masivas, mejor, y empezar a transitar una nueva resistencia que pase a la ofensiva, que pase a la ofensiva, que no se deje amedrentar por el partido judicial, ni por los empresarios, ni tampoco por los entreguistas que tenemos del lado nuestro, que entregan el proyecto, muchos de ellos sin ningún problema. Entonces creo que la militancia, la dirigencia intermedia y la dirigencia que rodea a Cristina tienen que dar una muestra de decisión política, de convicción y que estamos dispuestos a pelear, cueste lo que cueste, para que no vuelva más el neoliberalismo a nuestro país. Bien, Marcelo, en línea general coincidimos con todo lo que expresaste. Pero bueno, por otro lado, uno escucha como un gran éxito que la inflación fue del 4,8 en vez del 6, son 6,5. Se celebra, o se pretende celebrar, una desaceleración de la inflación, que sigue siendo alta, como un gran logro. Por uno, que es presidenciable, aunque afirme lo contrario. Es así, pero lo que pasa es que son cosas que son necesarias para paliar la situación en la que estamos viviendo en este momento y sobre todo vive en los sectores más necesitados de nuestro pueblo. Pero no podemos entender de ninguna manera que eso es un éxito. Eso es un pedacito de lo que hace falta. ¿Y por qué es un pedacito? Tendría que ser mucho más, porque durante tres años no se hizo absolutamente nada de lo que se debía hacer. Y además de eso, estamos pagando las consecuencias de haber avalado como cierto el desfalco que nos hizo Mauricio Macri en sociedad con el Fondo Monetario Internacional. Hay una cosa que no dice nadie, y yo les voy a decir a ustedes para que la piensen y la investiguen. De los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le dio a Macri y desaparecieron de la Argentina, hay quienes dicen estar bien informados y que 22.500 millones fueron a parar a la campaña electoral de Trump, que por algo le hizo dar a Macri y son socios. Y que parte de ese dinero que pagamos los argentinos no solo fue a la campaña de Macri, sino que fue a la campaña de Trump también. Y bueno, eso sería terrible, pero también posible. Pero yo lo que debería plantear es, bueno, nosotros recordamos que creo que fue en la campaña del 63, el peronismo planteó la lucha y el voto en blanco, porque ahora se plantea, bueno, si Cristina no se presenta porque ella misma lo dijo, que coincidimos que no tenía que haber dicho eso, o bueno, salvo que sea algo para provocar otra cosa. Pero nosotros sostenemos que, si el peronismo y el Frente de Todos van a las elecciones con la prescripción de Cristina, se está convareando la prescripción y encima para ser derrotado y encima después, si vos participaste, después no podés criticar demasiado. No, porque... Claro, pasa como con la deuda. Pasa como con la deuda. Si vos aceptás la deuda, después te vas a quejar a la iglesia, a llorar a la iglesia. No, porque incluso se plantea ingenuamente que, bueno, el 2023 ha perdido, entonces vamos para el 2027. Pero el 2027 puede volverse al 2031, 2035, 2039, o nunca. ¿Qué certeza hay de que vos perdés ahora y el 2027 volvés? ¿Marcelo? ¿Marcelo? Perdóname, se fue la voz un momento, no te escuché al final de lo que decías. No, digo, ¿qué certeza tenemos porque a veces se dice que esta elección está perdida irremediablemente con Cristina, sin Cristina y demás, que volveríamos en el 2027? ¿Qué certeza hay que volvemos en el 2027? ¿Podemos volver en el 2031, 35 o nunca? Sí, este, para mí hubo gente que lo... Hubo algunos dirigentes que en el 2015 decían, mejor perdamos ahora y volvamos con más fuerza en cuatro años. Esa es la ignorancia política máxima. Vos fijate que volvimos en cuatro años mucho más debilitados, mucho más dependientes de sectores que no representan al movimiento nacional y popular. Es una aberración política decir eso. En nuestro país cuatro años es mucho tiempo y no es nada. Si vos no sabés defender tu proyecto desde el Estado, bueno, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Este... Y bueno, este, tratando de ver similitudes y diferencias. Más allá de la convocatoria de hacer, más allá de la convocatoria de ganar las calles, más allá de la convocatoria de eventualmente, bueno, los sindicatos podrían hacer paros, los sindicatos podrían movilizar, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas y demás. Este... ¿Qué otra cosa se podría plantear este... como cuestión práctica aparte de la... de la cuestión teórica del... del deber ser y demás? Yo creo que habría que marchar a la casa de los jueces. Una marcha silenciosa, sin escándalos, sin puteadas, sin tratar de... de pintarles la casa, ni nada por el estilo, simplemente ir a la casa de todos los jueces que están comprometidos con el lofer y decirles que sabemos dónde viven. Que sabemos dónde viven y que ellos tienen el tiempo justo para modificar las cosas que han hecho hasta ahora. ¿Incluyendo la Corte? Incluyendo la Corte, por supuesto. Está bien, pero la vez pasada, por ejemplo, que si se hubiera acompañado masivamente hubiera estado bueno, primero Adelía, Rashid y Ramos Padilla planteaban en Marte convocadores que se hicieron en algunos lugares. Después, bueno, entre ellos hubo inconveniente y quedaron Rashid y Ramos Padilla. Pero bueno, la idea estaba bien, hacer actos, concentraciones, bueno, y esto sería, por ejemplo, darle más precisión, pero no se acompañó debidamente, eso quedó como una iniciativa aislada. Además que hay que incentivar al sector no corrupto del Poder Judicial para que se manifieste, para que salga, que se haga visible y que condene a los sectores impresentables, porque si no van a terminar siendo responsables todos, porque el sector que no está metido en el lawfare tiene que decir basta porque se los llevaban puestos ellos también y eso hay que incentivarlo, hay que hacer marchas, hay que hacer entrevistas, delegaciones que vayan a recorrer tribunales, movilizarse en todo sentido. Ahora digo, perdón, lo que hoy planteabas vos, Marcelo, respecto de lo que se hizo en aquel tiempo y que ahora yo lo creo muy inviable, lo decía recién a Santiago, porque por la diferencia de gente y por la diferencia de organizaciones. Y por la diferencia de convicción ideológica, que es lo que más estamos pagando nosotros el vaciamiento ideológico de la dirigencia del campo popular. Totalmente, totalmente, sí, 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 absolutamente, por eso te decía, entonces, lo veo bastante inviable a eso y el respecto, el tema, nosotros nos planteamos una cosa, Cristina se corrió a un costado, se puso atrás de la barrera, atrás de la valla, donde se lo quiera poner, allá por el 2019. Bien, perfecto. Y sin embargo la siguieron acosando judicialmente y periodísticamente, entonces a partir de acá tiene dos caminos en nuestra consideración. O se agarra a toda la familia y se va del país o se hace presidenta o por lo menos lo intenta. ¿Cuál es el otro camino? No, el otro camino no sirve porque con esta gente no se puede negociar nada. Si ella pretendiera decir, bueno, yo me corro, salgo del centro de la cuestión y me dejan vivir en paz, no va a ser así posible porque con esa gente primero traicionan, segundo, no negocian, acosan y siguen tratando de arremeter de arremeter ella como han hecho contra otros. Entonces, yo creo que eso no sería una buena medida por parte de Cristina. Entonces, lo que tiene que hacer es, lamentablemente, a pesar de que ella puede estar cansada y qué sé yo, cuánto, el único camino que le queda es el camino de asumir la conducción que estaba un poco, digamos, atomizada, que estaba un poco, no estaba con toda la energía que tiene que tener, eso es lo que tiene que hacer tomar el toro por los cuernos y llamar a que la acompañen en una actitud de confrontación, pero pasando a la ofensiva. Pero cuál, pero no tenemos con quién, no tiene con quién, no tiene absolutamente con quién y quienes estuvieron con ella son rechazados por ella misma, que eran hombres más o menos con un template distinto. Nos está quedando apenas un minuto de lo que tiene que ver esta cuestión de Google Google Play, no sé cómo se llama esto, y a partir ya estamos en tiempo de institucional de la radio, ha sido muy interesante la charla, pero bueno, no sé qué decirlo. Bueno, no hay problema, esto no termina acá, así que cuando quieras la retomamos y seguimos adelante. Así va a ser, un gran abrazo Marcelo y te agradecemos la participación en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!